Los presentantes de todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, el público que aquí también hoy es testigo de esta primera sesión después de una jornada histórica, una jornada cívica histórica en nuestro Estado. El grupo legislativo del Partido Nacional de forma reiterada se ha pronunciado en esta tribuna que los recursos públicos asignados a los ayuntamientos sean entregados en tiempo y forma. No obstante, las últimas dos administraciones municipales han padecido de la entrega en tiempo y forma de los recursos, desde participaciones federales hasta subsidios y gastos reaccionados conforme a diversos convenios. Ejemplo de ello es el Fondo Metropolitano. Lo anterior ha sumado el tejido social de la ciudadanía, que resiste y resiente la falta de recursos, que en muchos casos desde luego impactan de manera directa en los servicios que están a cargo de los ayuntamientos. También ha impedido el desarrollo económico de los municipios debido a la falta de inversión privada que conlleva la falta de oportunidades de empleo y, consecuentemente, desestabiliza la calidad de vida de los veracruzados. En esta ocasión, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional no solo se pronuncia para que los recursos que se adeudan sean entregados a los ayuntamientos a la unidad posible, sino también para recordarle al secretario de finanzas que está incumpliendo con leyes federales que aplican en esta materia. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la entrega de participaciones federales no podrá condicionarse y deberá entregarse de acuerdo a los calendarios publicados. En el mismo sentido, el primer párrafo del artículo 9 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2016 dice, las entidades federativas deberán entregar los recursos federales que correspondan en los plazos y términos que establecen las leyes federales aplicadas. Como se aprecia, el secretario de finanzas debe de cumplir con la normatividad anteriormente invocada. Además, también debe de cumplir en términos de transparencia y rendición orientación externo. Ya que el mismo artículoя 10.